Lenovo presenta una nueva generación de IdeaPads. Aquí tenemos a la S340, a la C340 y a la S540, cada una de ellas con diferentes especificaciones y rangos de precio. Comenzando con la IdeaPad C340, está disponible en 14 o 15 pulgadas y se puede configurar con procesadores Intel o AMD. Además, la puedes configurar con una tarjeta de video hasta NVIDIA GeForce MX230 o si no, una AMD Radeon RX. Igualmente, Lenovo promete hasta 8 horas de duración de batería con una sola carga y también trae carga rápida. Esta es la única laptop de las tres que es convertible, así que no solo funciona como laptop, sino también como tableta. Además, tiene un lector de huellas en la parte frontal que funciona relativamente rápido y también ejecuta Windows 10. La C340 también tiene una cubierta de fibra de vidrio, así que le da un poco más de elegancia. La C340 la puedes configurar con 4 GB de RAM o hasta 8 GB de RAM. En cuanto a almacenamiento, puedes optar por 128 GB o hasta 12 GB. La IdeaPad S340 también está disponible en 14 o 15 pulgadas y se puede configurar con procesadores Intel o AMD. Aunque la más económica de todas no tiene una pantalla táctil, tú la puedes configurar con ese componente integrando una pantalla Full HD. Además, sus biseles son más pequeños que antes, así que se ve todo mucho más atractivo. Y tiene también sonido Dolby. En cuanto a batería, la S340 puede durar hasta 10 horas con una sola carga y también trae carga rápida. La puedes configurar con 4 GB de RAM base o hasta 12 GB de RAM. Además, tiene 128 GB de almacenamiento base, pero puedes configurarla también hasta con 2 TB. La IdeaPad S540 también se puede comprar con pantalla de 14 o 15 pulgadas y con procesador Intel o AMD. Sin embargo, los procesadores son superiores, integrando un Intel Core i7 de octava generación o si no también un AMD Ryzen 7, que estos son los de más alta gama que puedes encontrar en esta línea en este momento. La pantalla no solo tiene biseles más pequeños, sino también tiene el nuevo mecanismo para ocultar la cámara frontal. En cuanto a tarjetas gráficas, esta la puedes configurar con una tarjeta GeForce MX250 o también con una tarjeta AMD Radeon RX. Esta computadora también tiene sonido de Dolby y trae un sistema avanzado para enfriamiento del sistema. Esta computadora también se puede configurar hasta con 12 GB de RAM. En cuanto a almacenamiento, encuentras 512 GB o hasta 1 TB más 16 GB en el modelo de Intel. Y en el modelo de AMD, encuentras un almacenamiento hasta de 512 GB. Estas laptops estarán disponibles muy pronto con un precio inicial de $370 para el modelo S340, $450 para el modelo C340 y $880 para el modelo S540.